Me enteré esta mañana mirando la televisión, los noticiosos, bueno, para saber las noticias del mundo y me sacudió, me sacudió porque bueno, con los Maradona, en el caso mío tuve una relación muy especial de muy chico, me tocó dirigir a los tres Maradona, a Diego en la selección, a Lalo en Boca y a Huguito lo hice debutar a los 16 años en 1986, allá por marzo en la cancha de Platense y ganamos una fe ese día y lo hizo Huguito, un excelente pibe, muy protegido en ese entonces por el papá, la mamá, como eran los Maradona de jóvenes, protegidos por la mamá y el papá que eran dos seres extraordinarios y Huguito, un excelente jugador de fútbol, por eso obviamente lo puse a los 16 años en aquel notable equipo de Argentinos Juniors, por los jugadores, hablando de JJ López, Olvin, Checho Batista, Domeneche, Castro, Pasculli, Herero, Borghi, Morete, bueno, en fin. ¿Cómo recibió un equipo tan experimentado a un jovencito? Bueno, nosotros, yo lo incorporé, con los 15 años lo incorporé al plantel superior y bueno, lo tuve ahí unos cuantos meses y bueno, le vi las condiciones y protegido los jugadores que acabo de nombrar, hizo su debut y lo protegían mucho los compañeros, todos los jugadores que nombré, porque era un pibe muy humilde, extraordinario, muy buen jugador, lo que pasa que lo querían comparar con Diego y digo, es irrepetible, ¿no? Y bueno, y le termino, porque no hay mucho tiempo, jugó semifinal de Copa Libertadores de América, con aquel equipo de River que... Que sale campeón después. Claro, que jugamos tres partidos y bueno, el partido final, quien ganaba iba a la final de la Libertadores y bueno, jugó en la cancha de Vélez 120 minutos, así que a los 16 años, hicimos giras por Europa y bueno, para concluir, una gira que hicimos por Italia, en Génova, contra el Milan, en Saldoria y bueno, vino Diego con Claudia, se conmovió todo Génova y bueno, con 16 años, un excelente jugador de fútbol y un notable ser humano y después del fallecimiento de Diego, lo querían contactar porque en una película, no sé quién, de Francia y bueno, le di el contacto y bueno, estuvimos como hasta hace cuatro meses, cinco meses, sí, sí, mandándonos whatsapp y me sacudió esta noticia, la verdad, triste, triste.